Con la arena al mar yo te voy siguiendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito a pasito, pasito a pasito Son muchas las mentiras que voy descubriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Volar en el mar yo te voy siguiendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito a pasito, pasito a pasito Son muchas las mentiras que voy descubriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Y seguimos con esta cumbia Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas No quedará nadie cerquita de ti Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas